A veces tenemos que dar pasos decididos en nuestro camino de los hábitos de alimentación y esos pasos te lo voy a decir ahora a continuación, pero suele pasar cuando tenemos en casa algo ultraprocesado, muchas veces azucarado, como pueden ser unos bombones, si muy azucarados, que pueden que te hayan traído de manera bien intencionada cuando han venido a ver a tu bebé, pero tú sabes que no te sientan bien, te comes alguno de vez en cuando y no te sientan muy bien y además estás en ese proceso de cambio, en ese proceso de alimentarte bien. Pues aquí te aconsejo que des un paso, un paso importante que parece que es pequeño pero no lo es y es que cojas eso y lo tires a la basura. Muchas veces nos han enseñado que la comida no se tira, pero en cosas ultraprocesadas y que no te sientan bien, cuando estás aprendiendo nuevos hábitos es muy importante que des ese tipo de pasos, que alejes de ti, alejes de tu casa esa alimentación que no te gusta. Así que ya sabes, si tienes algo por ahí, te has recordado algo en concreto, pues coge, da ese paso y tirarlo a la basura, aunque sea solo un bombón y verás como te sientes después, ver como quien se quita una carga de encima y claro, ahora el siguiente paso es que voy a hacer después, porque si no voy a comer eso, pues lo tengo que sustituir con algo que me guste y que sea realmente bueno y que me siente bien, ¿vale? Pues si quieres más información sobre cómo hacerlo, ya sabes que tengo programas de alimentación, mándame un mensaje y te ayudaré. Y ánimo, da ese primer paso y tíralo a la basura o en este caso al barranco. Un saludo desde el Pirineo, desde el Valle de Viados, del Refugio de Viados. ¡Hasta luego, amigos!